Les informo a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tiene las facultades un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución. En especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación. Que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? O sea, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Entonces, ¿cómo es que tienen ahí en la Corte de Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? Y ellos están recibiendo sueldos elevadísimos. Hay un ordenamiento del Poder Ejecutivo sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. Se va a fundar el escrito a partir de este ordenamiento legal. Hoy se les va a entregar a ustedes, una vez que se reciba en la Corte. Es que ojalá y ellos tomaran, a partir de que no hay fundamento, eso es lo que yo sostengo, que es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo. Ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez, rectifiquen. Es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta.